Javier el argentino, fan del tatata, siempre con su cumbia Nunca falla, bailando en la pista sin parar Con su estilo único, haciéndonos vibrar Haciéndonos vibrar Tiene flow de la cumbia en su sangre Con cada movimiento nos hace alarde Con su alegría contagiosa y su ritmo siligua Javier el argentino, el rey del tatata Vamos a bailar, la cumbia nos llama, no podemos parar Todos juntos en la pista, moviendo a los pies Con el Javier el argentino, que gran placer es Espuja, gigitán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!